No importa cuánto tiempo llevemos bailando tango, así sea que no tengamos ninguna noción previa o, por el contrario, llevemos muchos años bailándolo, uno de los ejercicios que nunca dejamos de practicar o que no debiéramos dejar de practicar es la caminata. Tanto líderes o personas que hacen el rol masculino, como también followers o seguidoras o personas que hacen el rol femenino, debemos practicar la caminata de tango porque se trata de uno de los tres pilares de esta danza, junto con la postura y el equilibrio. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar un enlace para que veas distintos ejercicios de equilibrio para bailar tango. Si bien es cierto que caminar es un acto natural de todas las personas, generalmente aprendemos a caminar a partir del primer año de vida. Cada vez que en las clases presenciales de tango le pedimos a los asistentes que caminan de una forma natural, que estuvieran caminando en la calle, nos topamos con cualquier tipo de caminata antinatural. Exageran mucho la postura o no tienen en cuenta, por ejemplo, el balanceo de los brazos al caminar y caminan tipo robot, etc. Lo cierto es que al caminar lo que hacemos es simplemente cambiar el peso de una pierna a la otra y nuestros brazos acompañan ese movimiento con un breve balanceo en contraposición. Es decir, avanza por ejemplo la pierna izquierda y se mueve el lado derecho y al revés. Hoy vamos a trabajar la caminata en el tango prestando atención tanto a nuestros cambios de peso como también el movimiento de nuestros brazos y de nuestro torso, es decir, la cadencia. Una vez que practiquemos y nos sintamos seguros y seguras con nuestra postura y nuestra caminata, vamos a incorporarle algunos adornos que nos ayudarán a embellecer nuestro andar y que si están solos o solas, más adelante podrán aplicarlo bailando con un compañero o compañera de baile. Así que si sos principiante o no lo sos pero querés practicar conmigo, despejá un espacio en tu casa y ponete ya las zapatillas de práctica. Y no olvides suscribirte a este canal, así estás al tanto de todas las novedades que podamos compartir. Mi nombre es Luciana Guido y ahora sí comencemos la clase. Para lograr una buena caminata de tango, primero tenemos que prestarle atención a nuestra postura. No podemos bailar si tenemos todo el cuerpo desalineado, así que comencemos desde el principio. Vamos a pararnos derecha con los hombros y las rodillas relajadas. Inspiremos por la nariz, exhalemos por la boca y mantengamos el abdomen contraído. Inspiremos y exhalemos. La respiración nos ayudará a aflojar muchas tensiones del cuerpo. Luego de que conseguimos una postura más acorde con el baile de tango, vamos a llevar todo nuestro peso hacia los metatarsos, la parte acolchada del pie. Una vez que conseguimos esto, vamos a trasladar todo el peso de nuestro cuerpo de una pierna hacia la otra. Comenzamos llevando el peso a la pierna izquierda y luego lo trasladamos hacia nuestra pierna derecha. Vamos a practicar el cambio de peso manteniendo la postura de tango varias veces. Ejercicio 1. Caminata hacia adelante. Seguimos trasladando el peso de una pierna hacia la otra. Concentramos todo nuestro peso en la pierna derecha y vamos a extender la pierna izquierda a la parte trasladada del peso para dar un paso hacia adelante. Es decir, no vamos a estirar la pierna para después llevar el peso. Recordemos que, aunque se trate de una caminata, el movimiento se origina desde el torso. El torso es el que tiene una intención de ir hacia adelante. Y luego se extiende la pierna a la par que se traslada el peso para dar el paso. En todo ese recorrido, el pie siempre se mantiene al ras del piso. En ningún momento levantamos los pies. Una vez que dimos el primer paso con la pierna izquierda, vamos a traer la pierna derecha sobre el piso. Llegamos a posición 0. Esta posición es cuando se encuentran las dos piernas. Acariciamos nuestros talones, rozamos nuestras rodillas y vamos a mantener la intención del torso hacia adelante a la parte que extendemos la pierna derecha trasladando el peso. Vamos a repetir este ejercicio varias veces. Desde la posición 0 con los pies en D, concentramos el peso en una pierna, nos acariciamos los talones, rozamos las rodillas, mantenemos la intención del torso de ir hacia adelante, y extendemos el pie al mismo tiempo que llevamos el peso. Te sugiero practicarlo muchas veces. Seguramente dirás, todo bien con la caminata, pero ¿qué hago con los brazos? Excelente pregunta. Vamos a volver a ubicarnos en posición 0 para comenzar nuevamente a caminar y esta vez vamos a prestar atención a nuestro torso y a nuestros brazos. Entonces, desde la posición 0, recuerden que la posición 0 en la mujer es con los talones juntos y los pies un poquito en D, vamos a llevar todo nuestro peso a la pierna derecha y a la par que extendemos la pierna izquierda, vamos a trasladar el peso. Sería así. Intención del torso de ir hacia adelante, tobillos, rodilla, extensión del pie y traslado del peso. Lo que cambia es que a medida que hacemos esto, nuestros brazos van en contraposición, es decir, se mueven en una dirección opuesta a la que van las piernas. Entonces, si empezamos con la pierna izquierda hacia adelante, rotaremos un poco el torso del lado derecho hacia nuestro lado izquierdo. Lo que tenemos que buscar es que el hombro derecho mire la rodilla izquierda y al revés. Si la que está adelante es la pierna derecha, el hombro izquierdo es el que va a buscar la pierna derecha. Hagámoslo un par de veces más, ahora sin palabras. Ejercicio 2. Caminata hacia adelante con saludito bajo. Una vez que practicamos varias veces la caminata adelante en contraposición, vamos a sumarle un pequeño adorno o saludo, que consiste en que un pie cruce por delante del otro y lo descruce rápidamente. Desde la posición 0 con los pies en B, vamos a llevar todo el peso de nuestro cuerpo a la pierna izquierda, con nuestra pierna libre, la derecha, vamos a rozar nuestras rodillas y a la par que extendemos la pierna, recordando siempre mantener los pies al ras del piso, trasladamos el peso hacia adelante con el torso en contraposición. Lo que cambia en esta oportunidad es que la pierna izquierda, que va a ir al encuentro de la pierna derecha, en vez de seguir en línea recta tras haber pasado por la posición 0, va a cruzar hacia adelante manteniendo en todo momento el dedo gordo en contacto con el piso y va a pasar delante de nuestro pie de apoyo, el derecho, y luego va a ser el camino inverso hasta que los talones vuelvan a juntarse. Es decir, el pie entra y sale como si quisiera hacer un saludo. Debemos tener presente otro detalle para hacerlo próximo. El dedo gordo se mantiene siempre tocando el piso y el empeine del pie que hace el saludo se tiene que mantener estirado en todo momento. Es importante que el talón se mantenga sin peso, es decir, que el peso siga manteniéndose siempre en la pierna que está apoyada, en la pierna de base. Así evitamos cualquier posible lastimadura, especialmente cuando lo practicamos con zapatos de taco. Vamos a continuar la caminata hacia adelante, incorporándole el saludo cada vez que buscamos pasar por la posición 0. Veámoslo nuevamente sin palabras. Ejercicio 3 Caminata hacia adelante con saludito alto Este es un muy buen ejercicio para practicar nuestros libres, nuestra postura, a la par que estudiamos un adorno. Comenzamos desde la posición 0 con los pies en B. Llevamos todo el peso de nuestro cuerpo a la pierna izquierda, con nuestra pierna libre, la derecha, vamos a rotar nuestras rodillas y a la par que la extendemos, recordando siempre mantener los pies atrás del piso, trasladamos el peso hacia adelante con el torso en contraposición. Lo que cambia en esta oportunidad es que la pierna izquierda que va a ir al encuentro de la pierna derecha, en vez de seguir en línea recta tras haber pasado por la posición 0, va a cruzarse hacia adelante haciendo una especie de saludito alto. Esta vez, en vez de mantener el pie al ras del piso, elevamos y cruzamos la pierna buscando el contacto con las rodillas. Luego la descruzamos, bajamos la pierna, pasamos con el pie izquierdo por el piso delante de la pierna de base y volvemos a rozarnos los talones para continuar con la caminata hacia adelante, pero ahora con la pierna derecha. Es decir, la pierna derecha hace el paso hacia adelante. Repitamos ahora sin palabras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuanto más veces lo practiques, más segura te vas a sentir y más confianza en el baile vas a sentir y transmitir. Algo no menor, teniendo en cuenta que lo más importante es lograr la estabilidad en el baile y bailar cada día mejor. Todos los ejercicios, realizalos con ropa cómoda y preferentemente sobre un piso de madera. Los pisos de cerámica no suelen ser las superficies más aptas o amigables para bailar tango o para practicar el baile de tango. Si estás acostumbrada a los tapos, podrías probarlo, pero es mucho mejor que primero te sientas segura con un calzado bajo y controles el movimiento y tu eje vertical. Quiero contarte dos cosas. Si quisieras más clases como esta o que te muestre algún movimiento de tango o algún ejercicio en particular, déjamelo aquí abajo en los comentarios. También no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones así que será cuando Gustavo o yo subimos el próximo video de tango. Suscribirte al canal me alienta a compartirte más información. En la próxima clase voy a mostrarte otros tres nuevos ejercicios de caminata, pero esta vez de caminata hacia atrás. Ahora sí, gracias por acompañarme. Un abrazo de tango. Un abrazo de tango.